Esta sorpresa es una canción que pues estuvimos indagando por ahí y pues decidimos tocarles esta canción es una muy, muy bonita melodía y pues representa lo que sentimos nosotros en este momento como hijos de ustedes Pues bueno, esta canción ya por titulo Mamá y es el vivo y desinterpretado generalmente por el vivo y bueno, espero les sea de esa hora Gracias mamá por lo que soy Y da mi amor lo que no soy Discúlpame si alguna vez te gastaré sin querer Mamá y es el dominio Tu sacrificio y tu amor Hoy mire el tiempo que pasó Como que hubiera Y para bien Para bien Tú creíste en mí Y soñaste también Y te pido perdón Si una vez te olvidé Lo que soy y quién soy Es gracias a ti Te quiero Te quiero Te quiero Perdona si te hice llorar Si alguna vez Si alguna vez no obedecí Y las tormentas que causé No estuvo bien Y ahora lo sé Hoy lo sé Tú creíste en mí Tú creíste en mí Y soñaste también Y ahora sé por qué Y ahora sé por qué Yo tomé mi decisión Lo que soy y sé Es gracias a ti Te quiero Y te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Quisiera verte sonreír Que por mi parte seas feliz Tú estás en cada decisión Que yo tomé Que tomaré No lo ves Tú creíste en mí Y soñaste también Yo te debo lo que soy Mamá